Hola, hasta hoy 27 de octubre podemos soñar con un POT sostenible. Hoy en el Consejo de Medellín debe quedar ya oficializado este nuevo documento que rige los destinos de la ciudad por los próximos 15 años y hemos sido muchos los que nos hemos aliado por completo al proyecto. Desde la Ciudad Verde hemos acompañado desde el primer momento la creación de este documento tratando de representar a la ciudadanía en algo que es fundamental. Han sido muchos en el Consejo de Medellín que han acompañado este proyecto. Hay que agradecerle ahora a Marlenia Sila, a Jaime Cuartas, hay que agradecerle a Jefferson Miranda por sus aportes, a Oscar Hoyos por sus aportes, a Bernardo Alejandro Guerra, pero también hay que reconocer que algunos concejales han salido de manera violenta a demeritar nuestro trabajo. Nos tratan de teatreros, dicen que somos poco serios y mandan a su armada de seguidores a mandarnos mensajes negativos por redes sociales. Esto no tiene ningún sentido. Lo que estamos tratando de hacer aquí es precisamente a través de la ciencia, señor concejal, señor precandidato a la alcaldía, de hacer una contribución seria al futuro de nuestra ciudad. Nos soñamos una ciudad más sostenible, con más verde, con más bicicletas, una ciudad para la gente. Y esto es lo que precisamente estamos tratando de empujar a través de nuestra participación. Nos soñamos que estas discusiones se den en paz, no de manera violenta. No tenemos ningún interés de entrar en discusiones innecesarias. Queremos agradecer especialmente a Planeación. Jorge Pérez hizo un trabajo maravilloso, su equipo. Y creo que definitivamente a partir de mañana podremos soñar con una ciudad mucho más sostenible. Una ciudad en la que nosotros tenemos que seguir participando de manera permanente, buscando que sea precisamente la ciudad que tenemos en nuestros sueños. Gracias. Gracias. Gracias.